Pasa para todo Pasa para todo Pasa para todo Ponte adelante You know it never stops Yo, feel the flow Pasa para todo Ponte adelante You know it never stops Pasa para todo Pasa para todo Pasa para todo Pasa para todo You know it never stops Yo, feel the flow ¿Qué pasa para dos? Gente adelante You know it never stops ¿Qué pasa para dos? ¿Qué pasa para dos? Gente adelante You know it never stops Yo, feel the flow ¿Qué pasa para dos? Gente adelante You know it never stops ¿Qué pasa para dos? Yo, feel the flow ¿Qué pasa para dos? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!